Autores del gobierno de Ciudad Madero aprobaron mediante sesión ordinaria de Cabildo la construcción de un puente peatonal sobre la avenida Tamaulipas frente a la unidad deportiva con el que se dará certidumbre a deportistas y ciudadanía en general. El secretario del Ayuntamiento Juan Antonio Ortega Juárez enfatizó que la construcción de este puente, que será realizado por la empresa Publi Puentes Tamaulipas, agilizará y brindará seguridad a los peatones sobre una de las avenidas con mayor flujo vehicular. En esta sesión ordinaria de Cabildo número 388, encabezada por el alcalde de Nonseguera Querno, se aprobó a su vez la celebración del contrato a título gratuito para la exhibición de publicidad en la infraestructura del puente antecitado por un periodo de 20 años. Dicho proyecto será enviado para su aprobación ante el Congreso del Estado, ya que cabe destacar que dentro de los puntos medulares para la autorización de esta propuesta, se realizó previamente un estudio técnico y legal por la Dirección General de Obras Públicas, así como de asuntos ejecutivos y jurídicos, donde se determinó la factibilidad del proyecto que responde a la demanda de un municipio con acelerado desarrollo en infraestructura vial. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26.